¡Lai, lai, 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 lai! Seguimos aquí en su programa favorito del mediodía, Waterford, y bienvenidos al Cuente Todo Musical, un espacio creado en nuestras redes para que ustedes se pongan creativos con nosotros. Y hoy queremos saber una canción que le gustaba a mi papá, o le gusta a mi papá, y me terminó gustando a mí, es... Vamos a iniciar con ¿Dónde estará mi primavera? de Marco Antonio. Antonio. Hey, niño. Antonio. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años... Marco Antonio Solís es un cantautor y músico mexicano, es conocido como el Buki y es uno de los artistas más influyentes de la música latina. Solís ha sido galardonado con varios premios, incluyendo múltiples premios Billboard y Grammy, y es famoso por sus baladas románticas y su estilo musical único, que combina elementos de la música mexicana y latina. Vamos a escuchar un poco más. El como de lluvia da tristeza. No me gusta, no me gusta el monstruo de la solísima. ¿Quiénes decir cada uno de ustedes la canción que le acuerda a su papá? Sí. Yo tengo muchas. Yo, Julio Iglesia, Bacalao con Papa. ¿Ese no era tu abuelo? ¿Ese no era tu abuelo? También. Mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao. Sí, ustedes me escuchan, qué lindo, amigos, de verdad. No, no te escuchamos y hablamos, tenemos cuatro años haciendo este programa. Tres con la América. Bacalao con papá. Mira, seguimos con, ¿cuál era tuya, Panda? Ah, la mía. La mía es, bueno, una de tantas amistades peligrosas. No los mire, ¿por qué no los va a buscar? ¿Por qué? No me busco la mía, él estaba como si no era con él, estaba yendo el programa. Pero espérate, pero vamos a ponerla así ahora y él que la ponga al final. ¡Garfio! Mira. Yo no sé qué estás mirando, porque él está más, mi amor, mira, mira donde a ti así, oyendo. Eso es de verdad. ¡Garfio! Ah, porque yo la canté, oye. Adelántelo. Excelente. Amistad es peligrosa, me quedaré solo. Y a mí, la mía, la que me... Él la va a poner al final. Él la va a poner al final. Y la mía es... Desiderata. No me acuerdo. Desiderata. La canción se llama así. Sí, y dice... You gotta try out the universe. Que es como una canción hablada y al mismo tiempo cantada. Cuenta como una historia. Fue un melodrama, mi amor. Desiderata se llama... Es Shakespeare. Ah, Jorge la base. Creo que se llama el que lo canta. Sí, así es. Mira, ahí no encontró. Y mira, bueno, pues seguimos con... Seguimos con aquí, con el cuento de todo. Seguimos con el gringo muere de dolor. Gringo la bachata. El gringo de la bachata es el nombre artístico de Ramón Alberto Galvez. Galvez. Nacido en San Francisco de Macorís, República Dominicana. El gringo es considerado uno de los mejores y más representativos exponentes de la sangre nueva de la bachata. La nueva sangre de este género tropical que día tras día gana más popularidad en el mercado latino. Súbelo. Y si el gringo muere de dolor, me faltan fuerzas, se le parte el corazón ahí. Una canción que le gustaba a mi papá, dice aquí, me terminó gustando a mí, es Pata con pisado de Johnny Ventura. Ay, a mi papá le encanta también. Ay, a mi papá le encanta. Se me va por las navidades. Y aquí, alinea que Gaffer va a renunciar con toda la voce que tú le echas. Que renuncie. Como dice la doctora, ¿cómo que se llama? La doctora Yadira. Yadira, sí. Yadira, ah, sí. El cuavero, Patacón Pisao y La agarradera. ¡Gaste! ¡Súbelo! Sigue, Graciela. Te va tú, deja la risa. Me estoy gozando. ¿Baja la un chingue y frío? Si tú puedes. Nos escribe a... Si lo crees posible. Arroba Cristal, con tres A, que dice que la canción que le gustaba a su padre era I'll Make Love. Oye, un padre sexual. Gringo. I'll Make Love to You, de The Boys to Men. ¿Qué papá es? Papá moderno. ¿Eso era un papá que era? Papá joven. Era como el papá, su papá sexual. Sí, buen, de gran. Ay, oye, la presentación que ella te tiene. ¿Tú opinión de ti? Así es, señores. Óyeme, me deja desarrollarme como a mi gusto. Boys to Men es un grupo de Erin Bissol, de Philadelphia, de Pennsylvania, fundado en el 1985 como un quinteto, aunque el grupo alcanzaría la fama con un cuarteto con Wyna Morris, Michael McCary, Sean Stockman y Nathan Morris. Durante el principio de la década de 90, sube lo un ching. Seguimos, seguimos con Tú Eres Ajena, de Eddie Herrera. ¿Qué dices? Ay, sí. Mi amor, Eddie Herrera, tú eres ajena. Bueno, ahí tenemos a... Lo que él quiso poner. ¿Quién es ese? Pero ese no es de 10, ¿verdad? Dejaste que de ti me enamorara y me acostumbraste a ver. Sabores, estás cagando a mi condena. Dice aquí... Dice aquí... Aunque no lo creas, esta canción es de Frank Reyes. Esta canción es del 2001. Frank Reyes perteneció como uno de los grandes vocalistas... No, 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 no puede decir eso. Él es machatero. ¿Pero leo de Eddie Herrera o qué fue? Eddie Herrera. Pon la canción de Eddie Herrera o no. Ponme ahí. Eddie Herrera eres ajena. Esto no puede ser, señores. Estamos aquí en Guateford, estamos aquí en el cuente todo musical. Ustedes nos mandaron pues canciones que les recuerdan a sus padres. Ahora sí. Ahora sí. Y dice, ves cuánto me hieren mi traición. No da boda eso. Yo qué sé. Da boda, boda fuerte. Boda como del 2005. Boda, boda. Boda, río, boda, río. Y subame el micrófono que te estoy viendo como lo bajas. A mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da. Aún corre por mis penas. La llama de canción que me dejaste. De canción. Pero tú eres ajena. Ay, dice aquí... Aunque no lo creas, esta canción sí es de Eddie Herrera. Del 2001. Eddie perteneció como uno de los grandes vocalistas del conjunto musical liderado por Wilfrido Vargas en la década de los años 1980. Es considerado como un ícono del merengue, además de ser un merenguero de los más regulares de la historia del género musical en la actualidad. Por último, tenemos a Rica y Apretadita del generado lado. ¿Tú tienes a una? Oye, ay, se va para el chulo. Y a mí me quieres para... ¿Para qué? No lo trates, no. ¿Trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Y a mí me quieres para... Edgardo Armando Franco, más conocido como El General, es un rapero panameño retirado de reggae en español y dancehall. Contribuyó a difundir la música de Panamá en la década de los 90 debido a sus canciones inspiradas en ritmos caribeños y latinos. Se retiró en 2004 de la industria musical. ¡Súbalo! A todos los hombres, mami, les encanta. Pero soy el único que a ti te levanta, planta, planta. No lo trates, no. Caquito que te está gritando, patita, puro. Ay, 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 ay. Graciela, ¿cuál es la tuya? Bacalao con papá, ya dijo. Bacalao con papá, Julio Iglesias, pues, era un exponente musical español que a mi abuelo le gustaba mucho, entonces a mi papá, pues, creo que era de ese gusto. Y, por ende, colocaba mucho esta canción. Mira cómo me gusta. Pero no es tan vieja esta canción. 2003 esta canción, ¿no? Dice aquí que fue en los años 2003. Ah, ok. Me gustó el bacalao. Ok. ¿Y qué pasa? Nada. Pensé que era más vieja, eso es todo. Pero tú quieres que yo ponga canciones de la época de las carrozas, que la gente andaba en caballo aquí en la capital. Eso es lo que me acuerdo a mi papá. Mi rey, ¿qué hago? Dime. Dime. Mira. No te ríes, ¿no? Vamos con la mía. A mitad de peligrosas me quedaré solo. Y es que al final. ¡Ay! La gente se va. Chula. Juan Kiki. A ti. Que puedes arreglar mi vida capaz. Cuando eres tres el día, 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 tía. Sin tu alegría seré un pinga. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu alegría, tía, 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 tía. La pena, tía. Las canciones que le gustan a mi papá, que me gustan a mí, son de mis canciones favoritos. Qué lindo. Esa vida loca de Francisco Céspedes. Ella baila sola, mi papá era fan de ella baila sola, la amo, ella baila sola. ¿Cuál más? También de... ¿Cómo se llama? Ella lo trae. Dije que confesó. Usted eres fresco, muchacho. ¿Qué fue lo que dijo? Dije que sí, ya ve las horas, confesó pluma, dijo. El cantante de ahora. El cansanzo. El cansanzo. Muy bien. Mira, mira. Rosemary, adelante con la tuya. No la encontré, pero súbelo. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara. Ah, qué parecía. Y escucha a los demás. Pero, agrégalo. ¡Qué bonito! También ellos quieren... Agrégalo al coro. Agrégalo, no. Adelante. No, dale para atrás, dale para atrás. ¿Dónde estábamos hablando? Porque es un bonito mensaje. Dale más para atrás. Hombre, él estaba hablando. Oye, ¿cómo dice? Oye, oye. Dale un chismán para atrás, un chismán para atrás. Ah, bueno. Ahí, oigan. Aprendan. Cierren los ojos. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Así es. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. Ay. Pero eso es una poesía, es una poesía coreada. Pero escucha el coro ahora. Pero le podemos dar para adelante porque el programa se va a acabar. Es un fastidio para el espíritu. Está chula la dinámica. Dale para adelante, Gayford. Volverás mano. No vayas a este lado. 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 Todo musical. ¿Has probado Caribea Ginger Drink? Es perfecta para tus cocteles. A mí personalmente me gusta en mi Moscow Mule. Consíguela en tu supermercado más cercano. Siéntete chill con Caribea. Mira, esa canción ¿cuánto dura? A ver si la ponemos ahora. No. Para disfrutarla. Ay, sí, vamos a ponerla. No, señores. Vamos a ponerla, esa canción es linda. Tiene un mensaje muy lindo para cada juventud. Esa canción dura tres días, Graciela. Claro que no. ¿Cuánto dura, Gayford? Qué guapia. ¿Cuánto dura esa canción? Garfio, ¿cuánto? Ya la quitaste. Ponte a mitad de peligrosa. Ponte a mitad de peligrosa. No, ponte a desiderata, Garfio. No, ya, ponte algo, Garfio. Primero vamos a hablar. Podemos encontrar también. Berrón. Berrón y podemos encontrar la flecha. Viva Porú. Exacto. Dale, hermano. Mira, dice aquí, Graciela, tres cosas. Tres, tres, tres personajes de Star Wars. Leia. Osaka. Chewbacca. Y Shumae.